Hoy les damos la bienvenida a nuestro nuevo canal de YouTube, SP Digital, dedicado a dar consejos y educar sobre el mundo del PC Gamer. En SP Digital nace el concepto SP Labs, el cual se transforma en nuestra marca de línea de armado. SP Labs nace en pos de generar el armado óptimo de nuestros PC Gamer para satisfacer todas las necesidades de los gamers más extremos y con mayores exigencias. Esto a través de la selección óptima de los componentes y un armado prolijo de todos los componentes. SP Digital ha trabajado con las mejores marcas a nivel mundial. Esto para traerles a ustedes las mejores piezas en cuanto a rendimiento y calidad. Es por esto que hoy lanzamos el canal SP Digital. ¡Bienvenidos! Los deportes electrónicos mundialmente existen hace más de 15 años. En Chile se han masificado ya que han llegado ligas internacionales con peso mundial. Esto ha generado además la llegada de las Gaming House, donde los jugadores requieren equipos de alta gama. Jugadores y competidores a nivel mundial ocupan los PCs de escritorio para poder desempeñar mejor el rendimiento de los juegos. Esto lo vemos a nivel internacional también en las competencias como Counter Strike, League of Legends, Dota 2, entre otros. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like a este video. Y estar atento a las redes sociales porque se viene nuevo contenido. ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!